Me han vuelto, temprano tuvimos ciertos problemas técnicos, así que no pude seguir con el stream. Ahorita vamos a buscar a Smog y Orkstein, así que para allá vamos. Gracias a los que están aquí, buenas noches, buenas tardes, buenos días, espero que estén bien. Bueno, entonces me he quedado justamente en esta parte, porque quería conseguir más almas, para ver si podía comprar más flechas. ¿Dónde está? Aquí no. Espérate que aquí. Ah, que hay aquí, donde aparece la señal de invocación del fantasma, porque cuando va a pelear contra el colón de hierro. Entonces, yo tengo que ir allá. Allá tengo que ir. Tengo 3400 almas. Que no vota mucho. Todo bien. Todo 20. Entonces, ahorita lo que quiero... Uy. A ver... Si, voy bien por aquí. Ahorita lo que quiero es comprarme más flechas. Voy a sumar todo esto más de aquí. Creo que no puedo, porque está más abajo. Bueno, igual me mato este. Demasiado lento este ataque. Vamos a ver. Para hacerlo... Así a lo largo. Vámonos, juega. A ver si no me mato aquí. Vamos a temprano. Bien. Yo te la saludo, man. ¿Qué haces? Todo bien, loco. Fijate todo tranquilo. Por acá. Dándole un poco al rígido. Saludos, igual. Allá, a toda la familia. La verdad es que me gustaría tener a este. Pues fíjate loco que... Está en mis planes. Sería feo para poder conseguirlo, pero... Digamos, ahorita para tener al afiliado me hacen falta... 26 seguidores. Y también me hace falta... Tener creo que como una media. No sé si es 75... 25... 25... 25... 50... Eh... Digamos... Visto a la vez por... Eh... Pues en... En los streams. Pero sí me gustaría, fíjate, tener al afiliado. De ahí creo que las horas ya las tengo. Pero... Ahí vamos, sí. No hay nada. No hay nada. Quiero ver. ¿Por qué tengo esto? Ok. No sé cuánto está. Vamos a ver. Ok, 2.000. Entonces voy a usar esta. Solo que no me acuerdo cuál de estas era. Ah, creo que era esta. Ok, entonces... Voy a hacerlas todas. Entonces, les compré el anillo para... La defensa... De los rayos. Y... Tengo... Tengo para flechas. Tengo 60. A la mierda puedo tener todo eso. No. Una 100 voy a comprar. 140 para tener las 200. Ok. Uy. No veo, no veo, no veo dónde voy a saltar. Bien. Ok, entonces... Vamos por acá. Por acá. Y... Ahora sí. Regresémonos. A... Andor Londo. Por acá, por acá, por acá. Vamos. Uy, 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 uy. Se me caigo. Vámonos, vámonos, vámonos... Ok. быbúbúbúb... ¡Gracias! ¡Qué precioso será eso! Ok... ¿Está bien? Bueno, bueno... Necesito buscar la primera hoguera Por si acaso alguien me mata No... Venir por todo este camino Me dan ganas de atacar a esos majes Pero no sé... No sé qué onda ¡Monstrio! ¿Qué haces, loco? Pues fíjate que... Si querés, espérame Dame chance y pongo aquí este... Espérame Pues ya estamos aquí Ah bueno... Aparte de... Dark Souls Y... Y... Y digamos Blasphemous He querido empezar a jugar Hollow Knight Pero pues para Hollow Knight Quiero terminar Blasphemous Y... También este Y también ahorita quiero jugar... Elden Ring De ahí... De ahí... De ahí... No tengo... No tengo... Digamos... Como que otro... Otro juego... En mi lista... No tengo... No tengo... No tengo... A ver... Bueno... Puebla... Vale... Puebla... Hmm... Si, loco, aunque fija... bueno, de los juegos así como que de moda no... No es como que me llame la atención alguno. Bueno, digamos, el Negrim pues que lo está jugando bastante gente. Por ahí pues como que otro... No sé cuál otro sería... Sería así. Ah, bueno, sí. GTA, aunque... Ah, sería probar. Sería probarlo. Fíjate que hablando de eso... Eh... Estuve viendo... ¿Hace cuánto fue? Hace como... Hace como un mes tal vez, estuve viendo el Chocas. Que estaba jugando esa banda. Eh... Eso, eso. Ah, querida. Ah, querida. Ah... 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 Hijo de la gamputa Que hijo de perra Loco, me hace los ataques mucho más rápido Jajaja Loco, choca el god Choca el god Tengo que ir hasta allá No sé cómo llegar hasta allá Aunque no, porque está cerrado eso Loco Aquí voy para abajo Por aquí jamás Descubrí que onda Acá No hay nada que pueda romper äs ¿Cómo llevo hasta allá? Esa pregunto Y si locos, fijaate que estoy viendo al Choca Y para que se ve Si me voy por aquí Vamos a probar Aunque probablemente me muera No loco, fijate que no lo jugado Honestamente es de los juegos que no me llama para nada la atención. Y si me voy por aquí me mato. ¿O no me mato? A ver. No, quede demasiado bajo. Aunque aguanta. Bien. Loco, es que... Uy, uy. A ver, a ver mierda. Bien. Es que, o sea, honestamente te lo digo, en mi ignorancia no le encuentro... Ok, esto es bueno. En mi ignorancia no le encuentro como que algo... Como que algo guau, ¿me entiendes? No sé. O sea, lo veo y no es como que... Encuentre algo tuani. Ok, puedo irme. Oye, oye, oye. Me dio guapo acá. ¿Cómo no? Uy. Ah, pues sí, este... Tengo un brother que el maestro lo juega y... A veces como que... Iba donde él y él estaba jugando. Pero... No sé lo que jamás me llamó la atención como para decir... Wow, quiero jugar esto. Igual a veces, este... Como que he visto, sí, el stream de alguien que está jugando LOL, pero... Honestamente lo quito. Porque... No me llama la atención, no me gusta. Eh... Como digamos, las mecánicas. Y... Obviamente no lo entiendo. Entonces lo quito. Sí, eso también... Eso también he visto, que la gente... Es bastante... Enfermiza. Con eso. Vos sabés, se ponen todos tóxicos. A estarte puteando. De que sos un mierda, que yo te gané. Que esto, que quique ya. Que sos malo, que sos un manco. Y que... Pero que... Aquí... Aquí está la hoguera. Sí que había otra hoguera por aquí, pero... No me acuerdo dónde está. A ver... Uy, casi me mato. A ver... Todo guapo. Ok. No, aquí dónde estaba antes. Entonces... No, 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 no. Aquí no es... O era adentro que estaba. O estábamos abajo. Vamos a ver qué pedo. Coocionando, que, a ver qué... Si, es que estába. Vale, no. O no. No, no. Voy a ver qué pedo. Es que estábamos... O no. No, no. No me acuerdo si estaba en la parte de abajo, no me acuerdo, vamos a probar, a ver, para la parte que esté más abajo, y voy a ir de abajo hacia arriba, por aquí creo que es donde estaba, mierda, a ver, déjame ver, no, aquí es la parte de abajo donde estaba antes, sí, y vamos a ver aquí abajo que hay, y por aquí, aquí es que está, el huevo, en teoría me queda más cerca de esta, vamos a ver acá, ok, esto, 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 Vámonos, vamos a ver acá, siento que me hagan matar como 50 mil besos, ¿Quién es? ¿A ver? ¿Dónde? 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 Ok, arriba. Vámonos, vámonos. Ok. Y si me vuelo a esta hija de su puta madre aquí, sabré que viene. Dale mierda, vengan. Pedía una. Solo se quedó allá. Ok. A ver. Un poco más arriba. No, creo que es muy alto ahí. A ver. Su puta madre. Dale mierda, venite. Véngase. A ver. A ver. Se regresó. Se regresó. No se quedó allá. Me lo gané así. Qué chistoso. Ok. Vámonos. Se quedó. Ok. Entonces aquí. Vámonos, 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 vámonos. Adiós. Aquí me atorqueo con esta. Este ataque no, pendejo. No, 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 no. Excelente. Vamos a ver. Vámonos, 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 vámonos. Y... Ahora con... Ah. Está guapo eso. Dale. 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 Vamos a subir. Vámonos como pendejos ahí los tres. Dale. Creo que por este lado. No. Juemonos cuá Allá está en mi alma Ok, entonces aquí ya he mejorado Cómo me voy Porque al menos el soldado que está ahí No me golpea Antes sí me atacaba Entonces, vámonos ahora Voy por mi palmita Hijo de puta Ahora se muere Loco, 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 loco Es imposible Y de hecho estaba ahí ese maje No lo había visto Ok, ok, necesito ir Con la espada dos manos Con la espada dos manos Porque así lo Lo mato más rápido Pero Quiero ver si puedo Como que llamar la atención de uno Y así pelear Uno contra uno Vámonos a jugar Se acaban por acá La verdad es que aquí no me importa Si pierdo la alma Quiero buscar cómo pasar de aquí Y encontrar la siguiente hoguera A ver, a ver Ya, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver Cazarotas aquí Vamos a darle eso No no No, 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 no No, 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 no ¿ porqué? Dale, dale, dale Eh, para si vio leo Están agarrando como pendejo Y si... A ver, quiero probar... Bueno, no creo, porque... Si le pongo una resina De electricidad No creo que le haga... Ah bueno, esperate Y ahí si tengo esto Solo que... Ah bueno, se tira bien, ok Está bien No creo que tenía eso No, 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 no Ok Voy a ver si desde aquí me vuelvo al menos a una No creo pues, porque hace poca daño Ahí pronto le quitó Ahí viene, ahí viene Viene Se vino, se quedó allá Y ya está eso Y ya está eso Ah no, se quedó ya Se está regresando la mano De hecho es curioso los enemigos en Dark Souls Es como que... Tienen cierta área donde te... A donde te persiguen... O sea, sí Tienen como que una zona... En la cual únicamente te... Te pueden atacar... Si ya te pasaste a esta zona... Ya los más no te... No te... No te ataquen Solo así, chale Y de hecho... Ahorita me está acostando aquí Pero más adelante está más feo Porque... Hay dos caballeros negros Que tienen un arco Puta, no le di No le di No le di Entonces... Y de hecho es bastante incómodo Es bastante incómodo Porque vas como... Un camino... Súper estrecho Y... Obviamente pues te puedes caer No te muevas... Me he comprado fechas de fuego Por este más no vendía No te muevas... No te muevas... ...es curioso Porque estos majes... Estos como de Amonio... Tienen alas... Pero para nada... Porque si los botas... Digamos como... De esto... De esta zona pues... Los majes sumergan Dos, pendejas Se escucha como un ruido extraño cuando tiro la flecha Una respiración toda rara Bien, culo Un poquito más a la derecha Mucho No sé cuánto le hacen de daño también Puede que solo esté mergastando la flecha Jaja en el culo Mirá, mi meta es Ahorita llegar a la siguiente hoguera No sé, no se quedó Ahí está Pica el culo Bien Morite, morite Loco, ya se me deja no se mueve O sea, es como que le doy Y se queda Como la otra que Que va a buscar pleito No me va tampoco la barrera de vida Eso, eso Ando en modo Masaya Bueno, ya hay mucho Asumiré de que Muy bien La última La última Y me voy a ir a la bandera Bueno, no hice nada Quiero ver Porque si ando esto Y tengo esto Vámonos, vámonos, vámonos Así la hago mierda No, 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 no Movete, movete, movete A la verga No No funcionó mi plan Bueno Bueno, salí a irme Corriendo por todo eso Y ver si las logro botar Algo así Verga el detalle también Ven que con estas armas Lo ataco lento Con esto Lo ataco un poco más rápido Entonces vamos a usar la Claymore Quizás con la Claymore Puedo ver que le haga más daño Vamos a ver Vámonos, vámonos Vámonos Ok Entonces Voy a irme con esto Voy a irme así Dale mierda Bien, bien Bien, bien Me ataco por ahí Espera No, 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 no No Aquí tengo que irme Corriéndome Chiso, gracias a la salida Qué bueno Si le tiro A unos cuchillos Probablemente Venga hacia mí Voy a probar eso A distraer una Que se vayan a donde mí Y así la ataco Uno por uno Es que las hijas putas son Octivosa A ver, vamos aquí Para atacar No, no me ataco Ah no, tu madre No, 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 no No, 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 no Estoy harto Estoy harto Estoy harto Creo que solo por ahí Puedo irme Creo que sí Porque A ver Quiero ver Rápido Está esto Pero no hay nada Sería probar A ver Si por el caballero De la izquierda Si está abierto Porque no veo que está abierto O también lo que puedo hacer Es que me atreigo Estos mages Y los mato Ahí se ve cerrado Dale, venite vos Dale, venite, venite Venite Venite, venite Oh la verga Dale, dale, dale Venite, venite Oh, me esquivo bien Que puto No, no, no No lo pude esquivar a tiempo Ahí viene el otro Ah, o sea Se van a estar turnando Oh, puta vida A ver, andate Quiero pelear contra el otro No, 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 andate Andate, ya me voy Ven, no, 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 noentate A ver si me voy a ir suave Eso, eso, venite Bien Bien Bien, 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 bien Ahora vamos con este Dale, dale, venite Mierda Bien Mierda Mierda, mierda, mierda Hombre Para colmole El escudo Dale, aprovecha Bien 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 Pero que es lo que debí haber hecho desde el principio Que Aquí está esta imagen Bien 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 Mierda Mierda Bien 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 Tira Bien 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 Quiero que no me maten aquí Yo regreso Esperen Gracias por ver el video. 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 Digamos lo que jugaba en el de Game Boy Advance. Sería un juego de Spider-Man. De la película. De la puta también aquí. De la puta también aquí. Y ya se maje. Diablo. Ok. Ya sé más o menos cómo irme por ahí. Espero que los gigantes no... Que no van a respawn. Fíjate que no me acuerdo que otro juego jugaba en el teléfono. Pero pues... No son juegos como que... Wow que digamos. Entendré. Dios que onda. Que juego ha probado. Ya sea en teléfono o la compu. Ya sea en teléfono o la compu. Mierda. Mierda. Ahí siguen. Y el detalle es que... Aquí están otras. Bueno. Voy a intentar irme corriendo. A ver... Dracpex. Solo así. Aquí... Uh no. No. No... No... ¡Quitate! No. Alguien en el otro. No. Alguien en el otro. Jota No, 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 no No Ah Fue buena la intención Ok, ok, ok El problema es que me confundí y me fui al otro camino estrecho Tiene que ser el primero Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Si es que si me pongo a pelear no termino nunca Me quedo sin estos Vamos a jugar por aquí Este no es el otro Ok Aquí, que está No me acuerdo que está ahí Ah, bueno, porque yo creo que ya estuve, vámonos por aquí De ese que se ve ahí Es donde debo pasar Correando Vámonos Ya Ok, entonces Vamos por acá Dale, dale Dale, dale Dale, dale Sí, 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 sí Hay que se queden No se vayan a su puta madre Aquí están otras más Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Eso, eso Ya lo veo, me voy No Qué mamón, loco Qué hijo de su puta madre Bueno Ok, 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 ok Ya sabemos Cómo viajar hasta ya Lo que voy a probar Entonces ahora Es Tratar de esquivar Esa magia O Lo que puedo hacer Podría, podría Cubrirme cuando tire la flecha Y cuando no la tire Lo empujo Voy a probar eso Vamos a ver qué tal me va con eso Vamos por acá Vamos por acá Aquí Vamos por acá Ok Adiós Ok, vamos por acá Dale, 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 dale Levantate, levantate Ok Vámonos Vámonos Eso Vamos por aquí No, 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 no Vamos corriendo aquí Eso, 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 eso Eso Oh No, no, no Por acá Ok Esto Me dio Loco 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 Dame paciencia Ok Ok Entonces Quiero ver algo En teoría Si estamos evitando Algo demonio Puedo Ok Y sabía que este anillo Me sirva Probablemente pueda servir Vamos a ponerlo Bueno, el de Hubble Solo me voy a tener más cosas Y si me pongo uno de estos Quizás podría servir Bueno, vamos a ver Y que onda Que O sea Que juego Juega Posi ¿Cuál es Te gusta jugar más? Ok 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 Nos vamos por acá Uy, casi me caigo Ahí están los hijos de su puta madre Por acá Vamos a ver, suave Solta, solta, solta Bien Ok Adiós, hija de su puta madre Uy, 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 uy No, 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 no Dale, dale No, 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 no te vayas Cuidado, chetel Ahí viene esa madre Qué joder Ok Ok, entonces aquí Mierda, mierda, no le hice pari Bien, 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 bien A su casa Horda puta Uy, 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 uy Se pudo, se pudo, se pudo Se pudo Se pudo, chat Ok, aquí hay más de su Hijo de su puta madre Pero Voy a quemar la espada Nada Pero ok, aquí están Estas majas Uf, 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 uf No, bueno Si, si, si Si Más o menos Está bien Está bien Está bien Thank you Thank you señor Eh Necesito No tengo muchas humanidades Tengo pocas ya Una Salí 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 Esto Lo ponemos guapo Y mejoramos esto Bien De hecho voy a ver si respaga el arma también Creo que por aquí Hay algo Vamos a ver aquí Ok Está bien Vámonos Entonces Vamos a ver aquí Por cada habitación Oye 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 Ah no mierda Ah no Saltada imbécil Solo está este ok No 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 Lo 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 ¡Lololololol! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Peng! ¡Semay! ¡Meotas puas! Ok, entonces, aquí tenemos... Ok... Ok... Por si acaso me ocurre... Voy a ir por aquí abajo... ¡Ah, este es un imbécil! ¡Dale mierda! ¡Venite! ¡Dale! ¡No, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No! No le puedo hacer... ¡Hurry! ¡Ven! 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 ¡Eso! Ok Que hay algo, que hay algo Ok Hola, a ver, que no sé qué es Uy, me maté, me maté No me maté, ok Ok, no hay nada aquí Ok, entonces, este es bueno Monstruo Este es bueno Excelente Estos dos son buenos Uff Este es bueno Y ese es malo El que está a la izquierda es malo De hecho, si se preguntan Cómo saber cuál cofre es, digamos, uno real y cuál es un mimic Es por la forma de la cadena Si se fijan, tiene una U Entonces, estos son Estos son cofres buenos Estos son cofres buenos Estos son cofres buenos Estos son cofres buenos Lo que hace es ruido He Questo O sea, los que no tienen la cadena de farm EW Son los mimics O si no, a veces cuando están durmiendo, se ven como que están respirando. Mi aliado contra estos mages va a ser el parry. A ver, creo que hay algo ahí. ¡Uy! ¡Hijo de puta! No, 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 no. ¡Mierda! No suelta tiempo. No suelta tiempo. Está bien guapo. Por acá. Entonces ahí está Samaje. Alex, está demasiado tarde. Bien, 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 bien. Vámonos por acá entonces... Eso no lo había visto yo Bien... Eso no lo había visto antes Bien... Bien... Ah, una goal point... Ok... Quiero... Dale pues mierda, veníte... Dale... No, 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 no... No usas caballo... Bien... That's good... Loco, escucho... ¿Cómo es que si corren 50.000 caballeros por aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No, 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 no... No puedo descansar... ¿O no? A su orden, guapa... Bueno... Demasiado simple... Sigamos el camino... Uy, mira esto... No, 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 no... No, 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 no... Ah, es que no, no ando... No, 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 no... ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¿Por qué coño andaba... A dos manos de espada? Bueno, sigamos... A ver... Acá... Creo que esta más la puedo hacer el skip... No me sigas, no me sigas... Uy, a ver... ¿Qué fue eso? A la velocidad de la luz esa más, eh... Cerra la puerta... Cerra la puerta... Cerra la puerta... ¡Cerra la puerta! Eso, eso... No vengan a joder... ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí se fue! Pensé que los más podían abrir la puerta y entrar... ¡Oh! ¡Ahí viene! Ok... Entonces vamos a donde ese hijo de su puta madre que estaba ahí... ¡E謝! Páyanse... Entonces este más estaba aquí... No, 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 no Salta, salta, salta Bien. Estúpidamente lo maté, porque lo maté. Y que eso... En serio. Estamos haciendo serio. Ahí no te podes mierda. Uy, me dio, me dio, me dio. Salta, 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 salta. Que mierda. No le puedo hacer parrín. Bien. Eso, eso, eso. Ok, entonces a esta imagen... Solo me lo voy así. Quitate. No, 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 no. Bien. Ok. Estábamos aquí. Pucerlo más, pucerlo más. Ah, mierda. Ok. Ok, aquí. Ah, mierda. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Mmmmm... 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 Ah, ¿y tú de nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Dónde estás repelado por los nubes? No. No seas maldito. Hay un mal de vanguardistas como tú y yo. Creo que hay algo. Podemos sobre esto juntos. Podemos reduciros juntos. Los líderes juntos juntos. Entonces estamos tomando un trabajo. Me ambiente bastante. Voy o Czechos de dennos. También podemos recontrabir otro... iros en otros tres. En otros tres... No. received 5 ameratias. Me queden. Ahora nos necesitamos otra verste... Se cuidariane demás. Son, un embargo jueganarre. Ve... Chicos de repente. Ok. Ok Y si me cambio esto Puta, pero esta pasaba bastante Ahí esta Jajaja Padre escucharlo ¿Cómo correr? No No No, no, no que hice Esto está bien No acuerdo cuál es el que andaba Bueno, pues A ver O Cholo No 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 No, este no Este era uno no muy pasado No, no era esta No 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 No, no era esto No 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 Cuidado, ¿qué hago? Me voy con este... Y... me voy con este... Ok... Ojalá no me hagan mierda... A uno... Uy, que hijo de puta... Llegate... Offbeat resen... Venga, hace uno, pues... La cagué, la cagué... Venga... Venga... Pero después de mierda... Se va tarde... Venga... Venga, 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 venga... Venga... Y si... Te digo que ya los maté... Simón... Venga... Los monstres... Fantasticos... I'm saved... This... Night of Katharina... Hereby... Commends you... Take this... As a token of my gratitude... Oh... Thank you... Está bien... Está bien... Está bien... Adiós... Suave... Ok, ok... Voy a sumir que yo por aquí voy bien... Ah... Aquí es donde... Puta, puta... Ok, ok... Eh... Creo que aquí... Es el cuarto donde había entrado antes... Ok... Entonces te voy a ir por acá... Pero... Aquí estuve... Ok... Aquí no he estado... Venite aquí... Venite aquí... Aquí vamos a pliar... Eso... ¡Suelta, suelta! ¡No, no, no, no! Mierda, mierda... Me mató... A la verga... A la verga... Salta, 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 salta... Un golpe más, un golpe más, un golpe más, un golpe más, un golpe más... Mierda... Ah... Por ambicioso... Ok... Bueno... Ya regreso, chat... Denme un momentito, por favor... Que andamos por acá... Ah... Bueno... Creería que morí... Por acá, más o menos... Es que ahí no le puedo hacer el parry... Ahí sí... Aquí ya fui... Ok... No, no... Arriba... Arriba, 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 arriba... Y... Ok... Aquí no hay nada... Sí, aquí... Ahí... A ver... Y mi... Ahí quizá... Vamos a caballo... Bien... A ver... Bien... Me asofoca ese maldito Echo... Vení pues, mierda... No... No... Chaco... Lo mata así... No, no... ¡Ven! 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 ¡Ah, caray! ¡Ven! ¡Seguime! 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 ¡Ah! Es que estos malos son los que estaban donde... ¿Dónde Sigmar? No te pegue aquí, no te pegue aquí ¡Bien! La primera Cositas A ver... Aquí está este maje Voy a cerrar aquí esto... Y... Y... Ah, bueno, suave... Ni me fijé, sale un mímico, qué onda... ¡Ah, excelente! A ver... Y... Esto lo vamos a cerrar... Entonces... Uy... Aquí estábamos antes... Sí... Ok... Mmm... Creo que... Con este más, eh... Dale, mierda... Seguime, cochón... Uy... 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 Salta, 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 salta... Bien... Me dio, me dio, me dio... No me dio... Me está... Haciendo mierda esto más, eh... Uy... Uff, uff... Mierda... Bien... A ver... Esto más es con lanzas así... Es más... Más difícil... Oye... Bueno... Qué estúpido... No probé a... Ok... Ahí está, estoy ahí... ¡Ah, amigo! Esto es lo que hace ruido... No le puedo tirar nada... Y... ¿Cómo entro ahí? Nueva puerta... Será una lástima que alguien me bote por aquí... Y si... A ver... Uy... Uy... Te salvaste hijo de tu pinche madre... ¿De aquí? ¿De aquí? Ah... No le puedo dar... Vamos a ver... No le hace nada... Bueno... Ehm... Debo ir... Arriba... Pero... No sé cómo era hasta arriba... ¿Cómo coño voy arriba? Bueno... No sé si tengo que ir... Acá... Acá... Qué escandalosos son mis vecinos... Uy... Seguime aquí... Seguime aquí... Seguime aquí... Aquí peleamos... Lo voy... No sé si esto... Alguien. No sé... Creo que se mueve eso más, ¿o no? Ah bueno, aquí solo está él Bien, 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 bien Excelente Ok Aquí tenemos unas escalerías Creo que estoy en el camino correcto Ok, aquí está esto más, el demonio Y aquí está este más, hay dos cosas Bueno, voy a regresar después Quiero irme a la siguiente, a ver Bueno, no tengo ni puta idea de dónde está O... Creo que... Ya sé dónde estoy Sí, aquí es donde esto es más Es que es el más, mirá donde me está atacando Ehm... Ok No te quedes pegado, hombre Ok, entonces, allá es donde... Esto es más, el de Einstein Allá Allá es mi fin Y... No me acuerdo el que quedan Me palmo Ah... Me grabó Fuck, soy un imbécil No debería haber saltado ahí Bueno, aquí... Ah... bueno, no sé qué es eso Ni modo Ni modo No... sí Ok... De hecho, voy a aprovechar A ver si puedo subir algo Yo... No puedo Ah... esperate Aguanta Tengo... Esta alma Vamos a estar a las 8 Ok... Tengo que subir Estamina ¿A ver si? Bueno, chicos Por aquí voy a dejar el stream de hoy Muchas gracias a los que estuvieron A Moncho, a Paul Y el resto que se pasó por aquí Muchas, muchas gracias Bueno, mañana O bueno, hoy más tarde Voy a hacer stream de Blasomuth Y quizá en la noche Haga de Dark Souls Así que Nos vemos, muchas gracias Buenas noches Buen día, buenas tardes Se cuidan Y hasta la próxima